Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 19. El tema es, ¿Qué es un Dashboard y cómo crearlo? Antes de comenzar mostrando el ejemplo que vamos a utilizar para desarrollar este tema, ahora debemos de tener en cuenta que un Dashboard es un tipo de panel de control o control de mando. Aunque realmente lo que menos importa acá es el nombre, sino que lo más importante es lo que se puede dejar plasmado de acuerdo a todos los componentes e indicadores que podemos usar para poder trabajar con un Dashboard. Para analizar estos indicadores tendremos que utilizar Tablas Dinámicas, Segmentación de Datos y Gráficos Dinámicos. Para lo cual voy a mostrar en este momento lo que es nuestra Tabla Origen. En este caso tenemos una Tabla Origen con ID, Vendedor, Producto, Precio y Mes, que es nuestro Insumo Inicial. De él vamos a tomar los datos y de esta vamos a crear una hoja con Tablas Dinámicas. Para nuestro caso vamos a trabajar con tres únicas Tablas Dinámicas. Para nuestro pequeño ejemplo, por lo tanto, tenemos acá que nuestra Tabla Dinámica, la primera, está con Vendedor en Filas, Producto en Columnas y Suma de Precio en Valores. El siguiente es Producto en Filas y el ID en Cuenta. Y el último es Mes y Cuenta de ID, para que ustedes puedan corroborar. Y si no, pues pueden buscar esta vista en lo que son las Tablas Dinámicas recomendadas, para que ustedes puedan hacer estas dos. Esta sí la hice de forma manual. Ahora que ya tenemos la Tabla Origen y la Tabla Dinámica, hoy nos vamos a ir al Dashboard. Ya tengo avanzado acá lo que sería nuestro Dashboard. En este caso, esta tabla, esta gráfica, perdón, está tomada de la Tabla Dinámica número 1, ¿sí? En la cual ocupamos el tipo de gráfico que ustedes saben, ¿verdad? Es el de Columnas en Agrupadas, ¿sí? Y además de eso, a esta gráfica le agregamos una segmentación, ¿verdad? De tipo del mes, ¿sí? Luego, ahora tenemos la siguiente gráfica, que es una gráfica de anillo, que ustedes la van a encontrar en la gráfica circular, que es de la tabla de artículos por cantidad, ¿sí? Entonces, esto fue la cantidad de antivirus que se vendieron en los auriculares, en los móviles, etcétera, ¿verdad? Esto fue todo lo que se vendió. Entonces, aquí tenemos nuestro anillo y le hemos puesto una segmentación por vendedor, ¿sí? Por último, tenemos acá, vamos a cerrar esto en este momento, una gráfica que es de tipo líneas apilada, ¿sí? Y le hemos colocado dos segmentaciones, una de mes y una de producto. Entonces, realmente aquí lo que le hace falta a esta hoja para hacer un dashboard es que obviamente creemos o tengamos varias tablas. Por ejemplo, aquí tenemos la de vendedor por productos y por mes. Podríamos tener otra tabla de solo vendedores, otra tabla de solo artículos e ir montando, ¿verdad? De forma más ordenada este dashboard. Entonces, en este caso, ahora que ya tengo todos los elementos colocados, podemos ir viendo que, por ejemplo, para este podemos modificar, ¿vean? Se van modificando en el momento, ¿vean? Sí. También aquí podemos solamente por un vendedor, ¿vean? O por dos, o por tres, o por cuatro, miren. También aquí podríamos tener por solo enero, no hay, en febrero sí hay, en marzo, en abril, ¿sí? Ahora por productos, ¿vean? Vamos a poner enero, enero y febrero. Y vamos haciendo ver cómo se va comportando la tabla o la gráfica en cuestión, ¿sí? Podemos ir quitando los diferentes filtros para que las gráficas regresen a su normalidad. Realmente el dashboard nos sirve para eso, para crear, ¿verdad? Diferentes elementos que nos ayuden a ver de forma más amplia lo que es el trabajo con los datos. Practica realizando este mini dashboard que hemos realizado con la tabla origen que te hemos presentado. Y nos vemos en la siguiente sesión.